La historia que usted verá a continuación está llena de valentía, fuerza y pasión por nuestro gran Ejército de Colombia. Todo aquel que porte nuestro camuflado siempre verá engrandecerlo con principios, valor, disciplina, transparencia y trabajo duro por nuestra Colombia heroica. Soy un soldado del Ejército de Colombia y les voy a contar mi historia. La de por qué este uniforme camuflado me mantiene firme en mis convicciones militares. Hoy nos correspondió un 20 de julio especialmente particular. Nuestro tradicional desfile en todo el país, el cariño y su respaldo con esta institución que está al servicio de ustedes, adquiere una forma única. Una que nos hace recordar cómo hemos evolucionado. Aquí y más allá de nuestras fronteras, ha estado un soldado colombiano defendiendo los mayores valores de una nación. ¿Y quién mejor que un héroe veterano para contarnos de su vida, su voz, su historia? En 1951, al lado de 4.300 hombres del Ejército y 786 de la Armada, apoyamos a Corea del Sur para buscar su libertad. Fuimos y luchamos como si se tratara de nuestra misma patria. Y esta también es mi historia. Esta es una historia real. Es mi historia. La tuya. La de todo mi país. Comenzó con un poderoso grito por la igualdad. Y la libertad de un pueblo que exigía la independencia de esta increíble nación. En esta época, soldados como yo veníamos de todos los rincones de Colombia. Personas humildes, místicas, aguerridas. Todos con corazones llenos de propósitos y hambre para alcanzar la victoria. Por eso, cada historia y cada batalla, por pequeña o grande que haya sido, siempre vivirá dentro de mi memoria, mi espíritu y el de mi país entero. Con el paso de los años, mis uniformes, mis botas, mi equipo, me han llevado muy lejos. Tanto que ya son mi segunda piel. Son mi más grande orgullo, pues llevan en cada paso, en cada hebra, en cada parche, la historia por la defensa de nuestro pueblo colombiano. Ya son más de 200 años que he custodiado montañas, protegido ríos, blindado fronteras. Me encuentras en tierra, aire, agua, fuego y nunca abandono ni el más mínimo centímetro de mi nación. Pues aquí nací y aquí moriré, protegiendo mi país. Por usted y su familia, seguiremos construyendo caminos, escuelas, puentes, recorriendo los lugares más lejanos y vulnerables, llevando seguridad, equilibrio y transformación para perpetuar nuestro compromiso por su felicidad. Y sí, hemos tenido momentos difíciles, pero la potente fuerza que nos da cada corazón colombiano, nos han impulsado a construir nuestro país y nos ha fortalecido con honor para alcanzar la victoria. Hoy confirmo que a través de todos estos años hemos llevado con responsabilidad la construcción y la evolución de nuestro país, siempre con impecables operaciones para consolidar la paz y la esperanza. Ahora, ayer, hoy y siempre, seremos sus héroes. Hoy los héroes del Ejército Nacional reconocen el inmenso trabajo y sacrificio que realizan otros héroes por llevar adelante nuestra nación, enfrentando una de las más graves amenazas de todos los tiempos, la COVID-19. Médicos, transportadores, campesinos y cientos de hombres y mujeres anónimos que también construyen patria a través de sus miles de historias. Y como la de ellos, esta también es mi historia. También es mi historia. También es mi historia. También es mi historia. Esto es lo que hoy, 20 de julio, enaltece, honra y engrandece nuestro camuflado. Un camuflado digno de pertenecer al mejor lugar del mundo. Su corazón. Un camuflado digno de pertenecer al mejor lugar del mundo.